Muchas gracias, Yerjan la Antigua. Vamos en este momento a pasar a Arismendi. Arismendi la Antigua que está con nosotros por ahí por el ayuntamiento. Adelante Arismendi, buenos días. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en el Parque Duarte acompañado de varios miembros del colectivo de organizaciones populares en San Francisco de Macorís los cuales han convocado un llamado a huelga. En esta ocasión vamos a conversar con José Mercado, quien es vocero de dicha organización popular. José, en el día de ayer la gobernadora ha establecido, ha hecho un llamado a la conciencia, decía que están trabajando, que están haciendo lo propio para levantar este llamado huelgario. Los pronunciamientos hechos por el senador de la provincia, Franklin Romero, en el Senado demienten no solo a la gobernadora, sino a los demás funcionarios y algunos comunicadores que han establecido que aquí se está trabajando. Cuando el senador Franklin Romero decía que el gobierno ha puesto a los funcionarios a hablar mentira, nosotros pensamos que está haciendo una declaración seria y que ha decidido delindar campo con la actitud mentirosa de esos funcionarios que asumen algunas poses y llevan algunos aparatos, algunos sectores, se tiran fotos y luego se los llevan. Nosotros venimos a ratificar junto a los trabajadores cancelados del ayuntamiento el llamado huelga de los días 14 y 15 porque este hoy se justifica mil veces más que cuando decidimos convocarlo en virtud de que todos los precios están subiendo, lo que es una provocación de este gobierno del pueblo dominicano. Los materiales de construcción, los artículos de primera necesidad constantemente suben de precios y las autoridades solamente se limitan a pedir cordura y a decirle al pueblo que sea sensato. Ahora bien, los que son insensatos son ellos que en medio de esta situación golpean al pueblo dominicano y mientras le niegan su demanda los diputados se reparten más de 56 millones en el Día de las Madres. ¿Existe alguna posibilidad de que se llegue a un acuerdo con las autoridades, verdad? Las autoridades locales se han descalificado porque si recurrentemente nos mienten entonces seríamos nosotros muy ingenuos que le hagamos caso. Por lo tanto, si ellos quieren que vengan de la capital autoridades competentes y si no, hablaremos en medio de la huelga. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de José Mercado quien es vocero del colectivo de organizaciones populares en San Francisco de Macorís quien ratificaba este llamado a huelga el cual está convocado por 48 horas para los días 14 y 15 del mes en curso. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno al estudio. Bien, gracias Arismendi, la antigua, por esas informaciones. Nosotros vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social porque ya esto se está terminando, señores. Adelante.